Que te llaman, que a mí te llaman Que a vos que me sabore Y ahora no está, que te llaman Que te llaman, que te llaman Que te llaman, que te llaman Que te llaman, que te llaman 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 La vida no me dio a eso, de la pregunta se me hacen su vida No me voy a contar con el trabajo del sol, sin ti No me voy a estudiar nada, me lo da feliz No quiero que haya que apoya Dios No quiero que no se nos acabe Porque yo Yo quiero que haya que apoya Dios ¿Dónde estamos? No quiero que haya que apoya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!